Boli y mano, herramienta y máquina, ambas han evolucionado para ser una, inteligencia artificial, sus posibilidades en el audiovisual infinitas, los resultados espectaculares. Esto es Of Youth, un corto premiado a nivel internacional hecho íntegramente con inteligencia artificial, hasta su banda sonora. Para mí trabajar con inteligencia artificial ha sido algo que me ha volado la cabeza totalmente, porque implica un nuevo proceso creativo, donde se genera una especie de feedback humano-máquina constante. Sí que he tirado de generar ciertos temas musicales con inteligencia artificial, porque narrativamente necesitaba, en este caso necesitaba una ópera, y generé una ópera de 10 segundos. Este es el origen, el croma, y esta es su evolución. Escenarios virtuales permiten localizar cualquier espacio sin viajar. Lo que va a permitir es crear escenarios desde cero, de modo que tú puedas crear esos escenarios sin tener ni siquiera que haberlos capturado. Puedes imaginarlos y puedes decir, quiero un desierto, pero que en él crezcan, por decir algo, flores de color rojo que no existen habitualmente, y él te lo va a crear y va a ser totalmente creíble y vas a poder rodar allí. 15 de los 200 diseñadores de este videojuego son aragoneses. Es una superproducción mundial con una inversión de 300 millones de dólares. Un artista podría estar trabajando una semana en una pieza, la inteligencia artificial, esa pieza te la da en un minuto. Entonces esto hace que sea muchísimo más fácil iterar ideas, generar nuevo contenido y empezar proyectos. La inteligencia artificial ofrece oportunidades creativas infinitas en el mundo audiovisual, un binomio cuasi perfecto entre máquina y humano.